Pajarito Mirenla como ya baila sola la negra Lola, la negra Lola Mirenla como baila y agita y se ve la colita, se ve la colita Mirenla como ya baila sola la negra Lola, la negra Lola Mirenla como baila y agita y se ve la colita, se ve la colita Para abajo, para atrás de las manos, todas son los que son Mirenla como yo, mirenla como yo, de piscina agita Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, de piscina agita Zona oeste, zona azul ¿Suena el Mac? ¡Caco! Es que no hace palma, no aguanta los trozos Venir, venir, yo te lo digo Deja este Gil, venir conmigo Porque esta noche vamos a bailar A bailar viola y a vacilar A bailar viola y a vacilar ¡Caco! Es que no hace palma, no aguanta los trozos Si papi, el chino y el negro rúselo Ahí viene la rocha bailando, moviendo el culito Ahí viene la rocha bailando, moviendo el culito Vamos, vamos, vamos a arrancarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y arranca, vamos, vamos, vamos Dicen que la rocha está buena y se pone guano Dicen que la rocha está buena y se pone guano Vamos, vamos, vamos A arrancarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y arranca, vamos, vamos Música El mac Caco El que no es de palma, no aguanta los trozos Caco No me da corte Música Hagan la rueda, hagan la rueda Que en la pibita vengan a bailar Y los pibitos, la mano arriba Y con calcucha la vamos a pizar Hagan la rueda, hagan la rueda Que en la pibita vengan a bailar Y los pibitos, la mano arriba Y con calcucha la vamos a pizar No viene pa' papita Pero se te pega piola Es la piola de la cajita Y no viene con juguetes Tampoco mayonesa Esta cajita te deja El loco de la cabeza El loco de la cabeza Y el sur, baila copia El que no hace palma no aguanta No trapo, trapo, trapo Para todos los jugadores La yerba del mono Bumbia de llena Ese pibe juega duro Saca, saca pases Mete, mete caño Buena pinta la jugada Llevando la bocha Saca, saco del penal Y se escapa por la línea Tira, tira, tira No pueden atraparlo Ya se acaba la jugada Picando la bocha La manda a guardar Con que lleva Vende un paso Y vino tinto Che, pasulo Hasta las manos Con el kiosquito Todo reloco de la cabeza Con la vagancia En el kiosquito Andamos siempre descontrolado Cuando paramos en lo dejorjito Y quiero que alcen las manos Los que quieran venir conmigo Los que quieran ir pa'l kiosquito Y quiero que alcen las manos Los que quieran venir conmigo Estupado por el atadito Él se fue muy apurado al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordió un cacho de pan Y luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta Te digo No hay que ser muy pillón Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el luguito Tu generosidad Si esta noche la bolsita no aparece La monada se enloquece Ven y a entregar la camerusa Ahora te vamos a perdonar Sos el único rabioso que hay Esquivo Donde estan los pibes que ahora gritan El macaco aguante Donde estan los rochos que va pa' adelante ¿Que se pudrió todo y ahora que se plante? Y ahora Vamos para la calle gato que no paramos de mano Donde estan los giles que la estan bokeando Vamos a picar mafia Vamos que le damos Donde estan los pibes que ahora gritan El macaco aguante Donde están los rochos que va pa' delante Que se pudrió todo y ahora que se plante? Y ahora Vamos para la calle gato que no paramos de mano ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar más que vamos que le damos Y ahora, eso es lo que quieres tú Siempre el que corre tú No te hagas el piola si sos un bigote Siempre el que cobra tú Eso es lo que quieres tú Siempre el que corre tú No te hagas el piola si sos un bigote Siempre el que cobra tú ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se ponió todo y ahora que se plante Y ahora, vamos para la calle gato que no paramos de mano ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar más que vamos que le damos Y la boca ya, tocar sin saciarme ya Adorar no tenerte Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome No me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome No me puedo resistir Prepárate, quedándote voy a salir a cazarte Búscame, en la disco Déjate baile, entiéndeme Como yo tengo que tocarte Si al final fui yo Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome No me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Sálvame, chupangueva Sálvame, chupangueva Ah Y yo Todos los pibitos con la mano para arriba Todas las pibitas con la mano para arriba El disc y la pa' No era para hacerte enamorar, era solo para lograrte estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tu que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, me llama, me llama y implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, que sabe la de salvar Llora, me llama y implora por mi amor Dime ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Vamos a bailar Que nos cumplieron con la mano arriba La mano arriba, vamos a bailar Y suena el mar ¡Rapos! Aquí no se palman, aguantan los trapos ¡Mira lo que quieran los cumieros! Bucutú, bacatabum, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabum, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabum, dale foto en tu culo Bucutú, bacatabum, que la más lo cumieron Bucutú, bacatabum, y ahora, y ahora, maile duro Bucutú, bacatabum, buc, buc Alguien viola esa visita Bien guanaca y remadita De guanones y un par de veces Pero no quieres que la vese Bucutú, bacatabum, racatacataca, buc Ni comprometido, ni cacado, ni nada Yo tengo trap, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no me das un besito? Nos vemos en la puerta del corso Música 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 Música